Tú te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba, tú te pones loquita mamita Baila nena con Marama Estoy ansioso por estar solos tú y yo Mientras te invito a una copa y dijimos que hablamos Y en verdad nos tentamos Si tú te acerques con esa boquita perderé el respeto que se necesita Bailecito sexual, sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control, yo y tu cuerpo sedutor Acepto que estás muy linda, como sueles estar Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba, tú te pones loquita mamita Tú te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba, tú te pones loquita mamita